Aplausos Y al amor lo podemos encontrar en muchos más sitios Que en la persona que decidimos que sea Nuestra compañera, nuestro compañero de viaje Así que no sufráis Ser sinceros y vivir las cosas tal y como son Por el amor, como decía la canción Que de amor ya no se muere No podré llevarte nunca más en globo Y déjalo luego en tu balcón No podré recostarme más en tu balcón Y así lograr hacer pedazos De frustración No podrás llamarme nunca más el pelo Y estrenar conmigo aquel colchón No podrás llamarme más idiota Mientras te quito la ropa En el sillón Pero yo sin ti Como tú sin mí Podré vivir Pero tú sin mí Como yo sin ti Podrás vivir No podré ser yo quien te conduzca hasta Lisboa Ni tú quien remiende Ni tú quien remiende mi canción No podremos jugar más a la escoba Ni refugiarnos entre voladas No podré dejar por ti No podré dejar por ti aquel vicio Ni viajar a África para ver morir el sol No habrá pensamientos, no habrá trampas Mi fiesta hasta las tantas Mi fiesta hasta las tantas Para ninguno de los dos Pero yo sin ti Como tú sin mí Como tú sin mí Podré vivir Pero yo sin ti Como tú sin mí Podré vivir Pero yo sin ti Como tú sin mí Podré vivir Podré vivir Pero tú sin mí Como yo sin ti Podré vivir Podrás vivir Podré vivir Como yo sin ti Como tú sin mí Como yo sin mí Como tú sin mí Como yo sin ti Pero yo sin ti, como tú sin mí, pero yo sin ti, como tú sin mí.